Desde el miércoles 3 de enero de 2018, el Instituto Municipal para el Deportivo y la Recreación de Ibaqué estará con sus oficinas adentro del Parque Deportivo, desde donde funcionaban anteriormente las oficinas normalmente, teniendo en cuenta que en la Biblioteca Virtual se va a realizar otro proyecto que próximamente iniciará y debimos ingresar nuevamente al Parque Deportivo. Continuaremos con el mismo horario que se viene manejando de 7 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde, de lunes a jueves y los viernes hasta las 5 de la tarde. Les pedimos un poco de paciencia, teniendo en cuenta que en este momento nos encontramos trasladándonos, pero de todas maneras tendremos atención al público.